En Job 14 se completa la respuesta al primer discurso de Zofar. La vida de Job es corta. Entonces, ¿cuál es el propósito detrás del sufrimiento que Dios trajo sobre él? Job no puede entender cómo su sufrimiento se encaja en los planes generales de Dios para su creación. Así que todo lo que tiene que hacer es experimentar su propio dolor y sentir pena por sí mismo. Nuestra vida es breve y por más esfuerzo que hagamos, no podemos añadir a nuestra vida por nuestra voluntad ni siquiera un segundo. Y si la vida es breve, entonces necesitamos ser sabios en la forma en que vivimos. Así como Job, necesitamos en primer lugar tener conciencia de que no tenemos el control de nuestra existencia. Dependemos de Dios, pues de él es el aliento que mantiene nuestra vida. Pero si esta vida es corta, continuemos soñando con la vida eterna, la cual se extenderá por todos los siglos. Sin embargo, la vida eterna depende de nuestra amistad y entrega a Dios. Y no pienses que la entrega a Dios puede ser en cualquier hora y cualquier lugar en el futuro. No. La entrega a Dios necesita ser ahora, en este momento. Por eso, ¿qué tal en este instante entregar tu vida a Dios? Que el Señor te bendiga.